Hola amigos, hoy vamos a aprender a dibujar a Beri, al nuevo Beri, como siempre empezamos con la tapita para hacer la redonda cabeza de Beri Este es el nuevo Beri, a Beri que ya lo habíamos hecho hace un par de meses en el canal Les dejo el enlace para que puedan ver el primer dibujo de Beri que hicimos Con otra tapita más pequeña vamos a hacer la zona de la nariz y la boca Y vamos a hacer una pequeña bolita para la nariz Aquí en esta parte De esta malla Beri que es como un oso Vamos a hacer los ojos con el color negro Más o menos aquí en esta parte vamos a hacer el primer ojo Y el otro ojo, el otro izquierdo Guardando que queden del mismo tamaño Bueno ahorita lo que vamos a hacer es las gafas Es como la parte un poquito más complicada Entonces vamos a marcar donde vamos a delinear las gafas Que son muy muy grandes Voy a volver a tirarlo aquí Y luego derecho Entonces vemos que están como un poquito inclinadas hacia abajo Bueno ahorita lo que vamos a hacer es delinear La parte de arriba es mucho más gruesa Como el marco de los dentes La parte de arriba la vamos a delinear más Y quedaron un poquito inclinadas Las gafas de él son más inclinadas Las gafas de él son más inclinadas Pero bueno Ahora vamos a delinear entre la parte inferior Un poquito más delinear Un poquito más delinear Un poquito más delinear Un personaje más para nuestra gran colección de Piggy Que llega a los 120 dibujos Y va a ser la lista de reproducción más grande del canal Va a superar a la lista de reproducción de Slendytubis Pero no me quedaron inclinadas Así que Un pequeño error pero bueno No hay problema Hay que continuar de unir Esto vamos a hacer las gafas Las orejas Son bastante grandes Ya que él es un oso Vamos por el cuerpo Una de las diferencias de este nuevo Beri es de su ropa Este nuevo Beri tiene un saco blanco Una chaqueta blanca Mientras que el otro solamente tenía una camiseta azul Pero tiene la misma arma Una aterradora gigantesca espada Con la que ataca a sus víctimas Vamos a ver el brazo Derecho Y en el brazo derecho Y en el brazo derecho Vamos a hacer esa grande espada Esa grande espada De la que les estoy hablando Vamos a hacer los dedos Vamos a hacer los dedos Agarrando esa grande espada Y para no ganar tenerla Una espada así tan grande Definitivamente Definitivamente Tiene que tener mucha fuerza Y muchos músculos Tiene una forma bastante extraña Tiene unos puntos bastante extraños Es muy grande Vamos a ver si nos alcanza la hoja Para hacerlo Porque si nos alcanzó Y aquí le vamos a hacer como un borde Como el filo Vamos a hacer el brazo Vamos a hacer el brazo izquierdo Vamos a hacer el brazo izquierdo Nos comenten cual les gusta más Si este nuevo Beri O el antiguo Creo que casi todos los personajes nuevos Están mucho mejor que los anteriores Este Beri me parece mucho mejor Vamos a hacer aquí la chaqueta Y vamos a hacer las piernas Para ya empezar a pintar A este oso Vamos a hacer las piernas características De todas las personas de Beri Y ahora si vamos a pintar Vamos a empezar pintando los ojos Pintar el ojo derecho De color negro Este personaje está infectado Por eso le vamos a pintar el ojo Totalmente de negro Y el otro le vamos a hacer una luz Una luz roja Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a hacer una luz Una bolita y la vamos a delinear Varios veces Y vamos a hacer el alrededor Mucho más suave Para hacer el efecto de luz Alumbrando Y el fondo pues lo dejamos de blanco Alrededor vamos a pintar de negro Va a ser un poquito más grande este ojo Porque el ojo derecho queda un poquito más grande Aquí tenemos los ojos Vamos a pintar la nariz También de color negro Y ahora vamos a pintar la cara Para pintar la cara voy a utilizar un color café claro Entonces vamos a empezar por las orejitas Y antes vamos a pintar todos los ojos Y vamos a pintar con mucho cuidado Para no pintar las gafas Comente cuál es su personaje favorito de Tiggy De los nuevos que salieron Cuál es el que más les gusta Ya hice el nuevo Cloud Me Al nuevo Al nuevo Foxy Al nuevo Hirafi Al nuevo Mr. P Hay otros que he hecho en este momento no me acuerdo Tengo pendiente de hacer a la nueva Shepi Y otro la verdad hay unos que no cambiaron casi nada O sea están casi Están prácticamente igual Entonces No creo que sea Buena idea dibujarlos Sería hacer prácticamente lo mismo Ahorita si ya pintamos todos los bordes Ahorita si vamos a pintar la cara Va tomando vida Beri Uno de los personajes más antiguos del de Piggy Que salió Piggy 1 No recuerdo el capítulo exacto en el que salió Que bonito va quedando Mira aquí le vamos dando color va tomando vida Recuerden si les gusta Como está quedando este dibujo Apóyeme con un gran me gusta Un gran like Suscríbanse al canal Y activen la campanita Para que no se pierdan ningún video Que subo todos los días La verdad Mi segundo canal Digo Pablo Funko Poda Ahí también hago dibujos de Piggy Hay hecho más de 30 dibujos de Piggy Versión Funko Poda Así que Los invito a que vayan a mi segundo canal Y si les gusta pues que se suscriban también Vamos a hacer una repasada rápidamente Hay otra diferencia es que este Este verino El nuevo verino Tiene las bolitas de las mejitas Entonces el primero sí Bueno Esta zona de la boca Lo vamos a pintar con el mismo café Pero de manera muy suave Mucho más claro Ahí podemos notar la diferencia Bueno vamos a pintar las manos Vamos a colocarle con el que pintamos la cara Y vamos a pintar la camisa que tiene por debajo de la chaqueta De color azul que era el mismo color De la camisa que tenía el primer verino Quero igual Un azul claro Un azul celeste Listo Vamos a pintar ahorita la espada Con un color gris claro Listo Una de las armas más letales de los personajes de Piggy, esta y la de la de la elefante, Eli creo que se llama el elefante, que tiene una lanza también bastante grande y aterradora, de las armas más poderosas. Y el borde lo va a pintar con un gris plateado, como el hilo de la espada. Entonces, amigo, ya casi terminamos. Ahora vamos a pintar las piernas con otro color azul, un poquito más oscuro que el color con el que quitamos la camisa. Nos está quedando bastante bonito otro personaje más de Piggy, para nuestra gran colección. Recuerden, en sus casas, como siempre, darle unas tres capas al dibujo para que les quede bien bonito. Recuerden que me pueden seguir en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok, en todas las redes. Como digo Pablo, ahí subo todos mis dibujos, todas las fotografías. Le pueden enviar sus dibujos, ahí podemos interactuar. Recuerden, si les gusto darle me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita. Y compartir este video, no lo olviden. Compartan el video con sus amigos, para que también ellos puedan dibujarlo. Listo, amigos, hemos terminado con Beri de Piggy Boot 2, el nuevo Beri. Nos vemos en el próximo video. Bye, amigos. Amigos.